Porque el DJ de la época no sabe nada de la fusión. ¿Quién es el que está comandando el DJ de la época? Te lo digo claro, que Aguadá. Si en Perú en la lengua te lo digo, no sabe nada de la fusión, no sabe musicalmente, no sabe nada. Él piensa que nada más la africana es lo que es ver la visión de él. Más no sabe que la música es rica y no hace fusión en todo. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? O sea, en aquel tiempo yo era loco. Nami era loco. Oscar Wilde era loco. Porque estábamos haciendo algo que no nos podía hacer. Y cuando tú tienes la batuda y viene alguien que está haciendo algo y tú no sabes hacer eso, tú siendo Nome Juan eso, y la gente te está moviando aquí a ti. Él va a desestabilizar lo que viene. Entonces, si él no lo hace, la gente no cree. Eso es lo que pasó.